¡Buenos días! Muy buenos días amigos televidentes, iniciamos Buenos Días en Nicaragua con las entrevistas de lleno de esta mañana de martes y qué placer que nos puedan estar acompañando. Hoy en el Cemento de Salud tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado psicólogo Ludendor Suse Montiel. Con él vamos a platicar acerca de las consecuencias psicológicas de la falta de sueño o insomnio. Si usted está pasando por ello, ponga mucha atención porque aunque usted no lo crea, esta es una situación muy común que muchas personas pueden estar viviendo en el sueño o mejor dicho en el descanso. Mi estimado Ludendor, buenos días, bienvenido. Buenos días Giovanni, gracias por la invitación. Saludos a toda nuestra audiencia que nos está sintonizando también desde las redes sociales. Bendiciones a todos. Así es. Bueno, la última vez, bueno, las veces que nos has estado acompañando, las últimas veces, hemos estado platicando acerca de diferentes situaciones que perjudican la calidad de vida de cada persona. Muchos creemos que el dormir, lo necesario, que se maneja a modo común de ocho horas, que debería de ser el descanso, que es lo que uno tiene, un conocimiento coloquial. Claro. Pero, ¿cuánto uno tiene que descansar y cómo esto iba a perjudicar la parte psicológica del ser humano? Claro que sí. El dormir, ¿verdad?, es una condición básica del ser humano. La media tiene que ser de dormir entre siete y ocho horas continuas. Ok. Ahora, ¿qué pasa con los problemas de sueño? Usted puede tener alteración de la memoria, falta de concentración, fatiga. También va a perder la memoria a corto plazo. A veces anda las llaves en las manos del vehículo y está preguntando por dónde están las llaves del vehículo. Anda los lentes puestos, también está preguntando por dónde están los lentes. Así pues que esa pérdida de memoria puede ser que usted no esté durmiendo plácidamente ocho horas. Ahora bien, si usted tiene falta de sueño, eso supone que puede tener una condición física, una enfermedad que le puede estar perjudicando. En los adultos ya mayores de 50 años pueden tener inflamación de la próstata y ahí se pueden estar levantando constantemente a orinar y eso pues no le va a dar un sueño reparador. Ahora, hay otras enfermedades, psiquiátricas, psicológicas, que impiden que las personas duerman bien sus siete u ocho horas continuas. Por ejemplo, la depresión y la ansiedad. Los depresivos están constantemente preguntándose que su vida, ¿por qué no tiene sentido? Eros ansiosos, cuando están en la cama, están creyendo que les va a dar un infarto, se tocan el corazón a cada rato, tienen la taquicardia real, tienen taquicardia, entonces no los deja dormir, están esperando que les dé un derrame cerebral. Entonces son pensamientos constantes, recurrentes, de zozobra, que no están dejando dormir a las personas y eso supone una fatiga física en el día, falta de concentración en el trabajo, en escuelas y estudiantes. Entonces mira cuánto abarca, incluso hasta se bajan las defensas del organismo. Sí, porque vos lo has mencionado muy importante, no tiene un descanso renovador y reparador en el cuerpo y obviamente lo que hace es que no puede dar a la tarea cotidiana, laboral, familiar, académica. Y esto perjudica la parte mental, igual las neuronas no se recuperan, no tienen un descanso adecuado. ¿Cuándo una persona puede comenzar a ver estas manifestaciones producto de no tener un descanso correcto? De manera psicológica. Vos hablabas obviamente de enfermedades, o mejor dicho, de diagnósticos que ya pueden provocar un insomnio, la depresión, el estrés. Pero cuando el no descansar provoca este cambio en el cuerpo, ¿a partir de qué momento? ¿Cuántos días? Sí, si usted empieza a tener estos sueños no reparador, que se levanta a medianoche y le cuesta dormirse, hay que tener mucho cuidado. No puede pasar más de dos semanas. Esa es la lógica de este asunto. Si usted tiene insomnio, ya después de dos semanas tiene que buscar ayuda psicológica o tratamientos psicofarmacológicos. Oiga lo bien, psicofarmacológicos. No se automedique. Generalmente las personas dicen, bueno, voy a comprarme una pastilla para poder dormir. Esa pastilla le puede provocar, pero más bien perjudicar en su salud, porque se puede hacer adicta a algunos fármacos, que está prohibido, ¿verdad? En algunos casos hasta los venden sin receta médica. Pero es mejor que se lo receta un médico o también puede tomar medicamentos de libre venta. Por ejemplo, lo que son los suplementos alimenticios. Por ejemplo, los té para dormir, ¿verdad? Que lleve tilo, que lleve romero, que lleve ribardo, que lleve hojas de regadillo, hojas de naranja. Todas esas son plantas que le ayudan a la persona a poder tener un sueño más reparador sin intoxicar a los organismos con los químicos que puedan estar comprando en la farmacia. Algo que ha mencionado ahorita, hablando de la parte farmacológica, obviamente muchas personas que sufren de insomnio se curen sin una receta, sin que un doctor se los haya recetado a comprar estos medicamentos para forzar el sueño. Claro, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando vos tomás estos medicamentos que también hay personas que hacen lo contrario? En vez de forzar el sueño, toma medicamentos para el cerebro, para obviamente ayudar al cerebro a obtener esa energía, esa capacidad, esa retentiva, o para obviamente que hay inyecciones que se ponen las personas para... Viamina, para reavivarse. Para reavivarse. Cuando no tienen esta recuperación. ¿Pasa lo mismo, como has mencionado, con un medicamento para dormir? O sea, el cuerpo se va siendo adicto a una sustancia para obviamente poder lograr este tipo de acción. Sí, muchas veces en el cerebro hay un sistema que se llama el sistema de recompensa. Es en el área del sistema límbico. Cuando usted está tomando algo que le agrada y le produce placer, el sistema límbico, la área cerebral le va a pedir eso que usted está consumiendo. Pasa con el café, se vuelve adicto a la cafeína. Con el cigarro se vuelve adicto a la nicotina. Con los energizantes. Energizantes, muchas veces se está tomando energizantes para poder provocar que el cuerpo trabaje de manera más acelerada. Y lo que va a acelerar es su muerte porque tiene altas cantidades de cafeína y otros componentes como adrenalina que hacen que el corazón palpite fuertemente. Así pues que esa es otra condición que hay que tener cuidado. Si usted no está durmiendo bien y en el día tiene pereza, tiene desganos y ve un energizante, mucho cuidado. Está forzando el cuerpo a la muerte. Y estoy hablando muerte literal, ¿verdad? Que puede ser un infarto, puede ser un derrame cerebral. No se asuste porque es la realidad. Las emergencias de los hospitales tienen este problema, sobre todo con jóvenes que quieren tener energía por el día porque se están acostando a las 2 de la mañana y por el día andan con pereza, entonces se ven un energizante y van a las emergencias por taquicardia. Así es. El trasnochar obviamente llega a crear diferentes consecuencias. Así es. En la parte del descanso del cuerpo, la recuperación de los grimos. Hay una diferencia en la parte psicológica, en la parte mental. Vos decías el descanso tiene que ser de 7 a 8 horas, pero hay una diferencia en descansar eso en la noche. O hay gente que dice, yo no lo dormí en la noche, pero lo duermo en el día. ¿Se recupera el cuerpo o no se recupera? El cuerpo tiene un mecanismo que se llama autofagia. En la autofagia las células buenas están comiéndose a las células malas y eso lo hace a la hora de la noche. A la hora que el cerebro está en reposo, las células están consumiendo esos tóxicos que tiene nuestro organismo y tiene que ser por la noche. Para eso, la melatonina, que es una sustancia que es la que nos da sueño, que también la maneja el cerebro, esa melatonina empieza a fluir cuando se está ocultando el sol. Ya cuando son 2, 3 horas de la noche, empieza a regarse en sangre la melatonina y usted es donde empieza a sentir sueño. Así pues que no es lo mismo el sueño del día que el sueño de la noche. El sueño reparador biológicamente es el que se duerme por la noche, es el que usted se va a la cama y duerme sus 8 horas continuas y se levanta despejado. Hacer ejercicio ayuda bastante a sentirse cansado para cuando a usted le toque ir a dormir. Tomar algo que le puede dar un poquito de sueño, algo natural. Por ejemplo, un té de romero, un té de manzanilla, hojas de naranja, haría revuelta siempre con estos té y va a ver que va a tener un sueño tranquilo y reparador. Ah, pero si tiene un problema psicológico, una depresión, una ansiedad, un problema que no ha resuelto, no va a dormir con lo que tome, así sea químico o así sea natural. Tiene que buscar ayuda profesional para saber cuál es el origen de su insomnio y tratarlo y darle estrategias para que usted resuelva ese problema. De eso se encarga la psicología. Y muchas veces estos pacientes viven en estado de alerta. Obviamente por eso no pueden dormir, porque lo decía al inicio de la entrevista. Así es. Están mal pendientes de todo. Y entonces tienen... El estrés disparado, ahí vela. Así es. Tienen disparado, por ejemplo, este es el cortisol, que es la hormona del estrés. Está segregando el cerebro. Cantidad de cortisol circula en sangre y siempre andan en alerta. No van a poder dormir. Y muchas de estas personas, de producto después de la pandemia, obviamente comenzaron a sentir estos síntomas. Así es. Al miedo, al estrés, al pánico, al temor, más a una enfermedad. Así es. Y a la soledad. Entonces comenzaron a sentir todo esto y puede ser que no lo han canalizado bien o no han detectado qué fue lo que le provocó el insomnio. Y vos lo has dicho, en un periodo de semana que no puede dormir, mejor busque ayuda profesional. Ah, sí. Para suerte me dedique. Es lo mejor, lo más recomendable, ¿verdad? Así que arregle todo lo que tiene pendiente y para la noche que sea solo para dormir, ¿verdad? No lleve problemas a la cama. Haga higiene del sueño. ¿Qué higiene del sueño? Bueno, acuéstese a una misma hora y levántese a una misma hora. Apague la luz si tiene a esos reflectores o tiene algo que le está incidiendo, que no le deja dormir. El área para dormir tiene que ser oscura. Evite los ruidos. Si no, si está en el televisor, en la sala, encendido, pida que le hagan un poco el volumen que usted va a descansar. Ahora bien, haga ejercicio, aliméntese bien. No vaya a la cama una hora después que haya cenado. La cena se hace temprano, porque cuando usted está haciendo la digestión, va a tener problemas de insomnio. Así pues que, mucho gusto. Espero le haya gustado este tema y busque siempre ayuda profesional. ¿Dónde te puede contactar? ¿Me llamó a Luendo? Sí, estamos en las redes sociales como Clínica de Psicología Integral. Ahí puede buscar más sobre el tema. Y en Monseñor Lescano estamos atendiendo de lunes a viernes psicología y medicina natural, medicina alternativa. En Ciudad Sandino, Giovanni, tenemos una sucursal de Clínica de Psicología Integral y también medicina natural, de lunes a viernes. Quiero dar los números de teléfono que la clínica tiene para aquellos pacientes que están pensando quitarse la vida. Usted puede llamar gratuitamente a la línea de prevención del suicidio, que es el 5764-3870. Repito, 5764-3870 es la línea amiga. No te vayas a quitar la vida. Date una oportunidad. Te vamos a ayudar gratuitamente. Tú tienes que llamar si tienes estos delirios suicidas o has pensado en quitarte la vida. Así es. Mi señor Manuel, muchas gracias. Vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba, canal12.com.ni, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.